Buenas noches queridos amigos desde qué pasa con el fútbol donde nos acercamos a lo que dio de sí la quinta jornada de la liga smartband que finalizó de infarto ya que el conjunto de lugo en el ancho carro comenzó ganando con gol de gerard pero la sociedad deportiva pues ya le daría la vuelta al marcador con goles de barreiro en propia puerta y escriche para qué para que luego en los minutos finales con goles de barreiro y cuella se quedará con los tres puntos pero esto no ha sido todo en esta jornada ya que sorprendentemente el sporting es el líder seguido de la conferradina y el club deportivo tenerife y dos de los grandes leganés y girona se encuentran en la zona baja porque quieres conocer los resultados de esta jornada quieres conocer las grandes notas pues vayamos allá una jornada que comenzó el viernes con el interesante sporting leanes y que el sporting con los goles de frank villalba y ahí dos ganaba por dos a uno al conjunto del leganés el sábado llegaba con un encuentro de segunda vez pero que se encuentran en la liga grande a morevieta 2 burgos 2 o deberíamos decir dos recién ascendidos que empataron a dos y también se le siguió el derbi vasco la real sociedad p perdía por dos a tres frente al eibar con doblete de estoico las palmas no pasaría del empate a uno frente al conjunto del ibiza un ibiza que comenzó ganando y las palmas en los últimos minutos gracias al joven moleiro la embudondría las tablas mirandés 1 alcohol contra cerraría la jornada del sábado el domingo oviedo 2 cartagena 0 valladolid y tenerife se veían las caras en un encuentro que gole a pelea por el ascenso pero que el tenerife con goles de sasúa y roberto en propia puerta ganaba por 0 a 2 la conferradina dio la sorpresa y ganó en el torralín al conjunto de la almería con gol de parís el fuenlabrada empató a uno con el real zaragoza un fuenlabrada que se adelantó primero pero que bada de penalti ponía las tablas el málaga ganaba por 2 a 0 al girona con golazos de paulino y en el día de hoy lo comentado luego tres juez k2 tras estos resultados el sporting es líder con 13 puntos le sigue la sociedad deportiva con ferradina con 12 y el club deportivo tenerife con 11 almería queda con 9 puntos 8 puntitos real oviedo y málaga club de fútbol con 7 club deportivo mirandés ibiza real valladolid y sociedad deportiva el bar 6 puntos para la sociedad deportiva huesca club de fútbol fuenlabrada unión deportiva las palmas club deportivo lugo cartagena 5 puntos burgos filial de la real sociedad ve en finales de la real sociedad real zaragoza y amorevieta en defenso el girona se encuentra con 4 alcohol con tres puntitos y cierra la tabla el club deportivo le ganes con tan sólo dos puntos veremos qué ocurre en las siguientes jornadas ahora bien tras estos resultados tenemos seis jugadores empatados a tres goles que son o ven del real oviedo sergio camello del mirandés pejeño de la unión deportiva las palmas castell del ibiza y juan mi garcía del burgos que nos deparará la sexta jornada queréis conocerlo qué ocurrirá resucitará el girona y leganés seguirá en lo más alto la ponferradina junto a tenerife y sporting veamos lo que nos dará de sí la jornada empezará viernes con el alcohol con almería a las 21 horas el sábado ibiza real oviedo a las 16 real zaragoza real sociedad ve a las 18 y cuarto a la misma hora club deportivo leganés sociedad deportiva morevieta recordar que la morevieta también está en descenso así que duelo por todo lo bajo el girona buscará salir de abajo a las 20 30 midiéndose al real valladolín montilivi y el cartagena cerrará la jornada 21 horas frente al lugo para el domingo tendremos sociedad deportiva huesca fue en labrada a las 14 horas sociedad deportiva con ferradina malaga dos equipos que están en un gran momento club deportivo tenerife club deportivo mirandés será bastante camello para desbancar de esa segunda plaza al tenerife y eibar sporting un partidazo por todo lo alto a las 18 y cuarto que me dirá a dos equipos que tienen que pelear por el ascenso cerrando la jornada el lunes 20 de septiembre a las 21 horas desde el planteo con el burgos las palmas esto ha sido todo lo que yo decir la quinta jornada de la liga en marban y esperemos os haya gustado si es así comparte un me gusta te espero en los próximos vídeos